Y ahora nos vamos a trasladar hasta el departamento de Quiché, ponga atención a la siguiente información, un hombre fue atacado por abejas, esto precisamente sucede en Echinique, en el departamento que le mencionaba ya en Quiché, en donde pues se encontraba en un mercado y pues fue lamentablemente atacado por abejas, ahí tiene las imágenes, precisamente en pleno mercado se encontraba esta persona cuando de una manera sorpresiva fue atacado por estos animales, los cuerpos de socorro llegaron hasta el lugar para poder atenderlo, recordemos lo inflamable que es que una abeja pique a una persona y él fue atacado precisamente por un, lo que podríamos decir un enjambre de abejas que se encontraba en lugar, situación que también pone en riesgo a los demás vendedores de este mercado, esto sucede en Echinique, en el mercado de Echinique, allá en el departamento de Quiché, si usted nos está sintonizando en este departamento pues ha sucedido esto, un hombre que fue atacado por abejas, en ese mercado ya los cuerpos de socorro de ese departamento y precisamente de ese municipio lo trasladaron a un centro asistencial en donde será atendido para ver pues la gravedad de las heridas o pues lograr que hay una desinformación si pues estas abejas provocaron algo muy fuerte en el super, recordemos que si una abeja pica a una persona pues la consecuencia es bastante incómoda, ahora imagínense ser atacado por un enjambre de abejas, situación que precisamente precisamente sucedió a esta persona, ahí está el momento precisamente en que es trasladado por los cuerpos de socorro, precisamente cuando fueron alertados por este ataque que se da en Echinique del departamento de Quiché, tenemos información también que nos trasladan los cuerpos de socorro, ese Víctor Gómez precisamente de los bomberos voluntarios, quien nos habla al respecto, escuchemos. En efecto, al teléfono de emergencia número 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando que una persona estaba siendo atacada por un enjambre de abejas, esto en el mercado municipal de El Chinique de las Flores, El Quiché. De inmediato fueron destacados elementos de la 104 compañía, donde técnicos en urgencias médicas utilizaron equipo especial para rescatar a la persona y aplicarle atención prehospitalaria para trasladarlo en la ambulancia 1594 al hospital regional de El Quiché. El derivado de la gravedad de estas heridas fue trasladado, como usted escuchaba, al hospital regional del departamento de El Quiché, si usted se da cuenta en las imágenes, incluso los bomberos que estaban haciendo rescate están tratando de alejar a las abejas del lugar, puesto que es un enjambre la que atacó a esta persona. Lamentable el dolor que pudo haber sentido esta persona tras ser atacado por abejas allá en el mercado de El Chinique en el departamento de El Quiché. Con estas imágenes nosotros marcamos una pausa, pero al regresar continuaremos actualizando la información acá en TN23.